Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radiofórmula.mx Bueno, ya estamos de vuelta a las ocho con dieciséis minutos. Es el tiempo del centro del país. Es sábado. Gracias por estar con nosotros aquí en Grupo Fórmula. Y vamos a platicar de la industria y del sector salud, pero de todo lo que representa la proveeduría, los insumos de investigación, todo lo que está alrededor de los proveedores de la salud. Ha sido meses muy complicados. Sin duda lo que tiene que ver el COVID diecinueve, pues sí se puso una fuente zarandeada a todo el sector a nivel global. Y pues sin duda también habrá reacomodos dentro de esta industria. Se encuentra con nosotros Carlos Salazar Gaitán. Es el presidente de la Asociación Nacional de Proveedores de Salud. Carlos, qué gusto saludarle. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días, Jaime. Con gusto. Saludo a todo tu auditorio, a ti. Gracias por invitarnos. Qué gusto poder platicar con ustedes y en un contexto bien complicado. Sabemos que se van a llevar a cabo dentro de muy pocos días una expo muy importante, pero a mí me gustaría centrar la charla, Carlos, en lo que significa el sector de la proveeduría de salud en este entorno de la pandemia. Qué tanto cambió, qué tanto no estamos preparados y qué tanto viene o qué tantos cambios vienen para el futuro en materia de salud. Gracias, Jaime. Pues lo dijiste bien. Es un momento retador para la industria. Prácticamente el escenario que nos marca COVID en 2020 hace que existan cambios radicales, no nada más en los procedimientos, en los planes estratégicos que tenían las compañías que nos dedicamos a la fabricación, a la importación y suministro de dispositivos médicos, sino también a todo el sector que representa el sector salud y, por supuesto, a la administración que actualmente le compete resolver estos temas. Han sido meses críticos en tema de producción. Nuestra industria es una industria esencial que no ha parado, pero, sin embargo, también es una industria que constantemente tiene la responsabilidad de buscar alternativas para no nada más tener en cuenta el tema de producción, sino también buscar en el extranjero metodologías que nos permitan resolver el abasto médico. ¿Qué debe de ser catalogado como un insumo para todo el sector médico? Porque yo tengo entendido que desde guantes hasta para hacer una tomografía, vaya, es muy amplio el espectro de lo que ustedes venden y de lo que ustedes ofrecen al sector. Correcto, Jaime. Mira, ordinariamente la sociedad nos identificaba como una fracción de la industria farmacéutica. La realidad es que la industria de dispositivos médicos ya tiene bastantes años siendo una industria totalmente independiente y, efectivamente, dentro de la industria encontramos clasificaciones de dispositivos médicos que pueden venir desde la ropa médica, los cubrebocas, equipos y productos de prevención, hasta un equipo de soporte de vida, un tomógrafo, un equipo de laboratorio, instrumental médico, mobiliario, implantes, temas ortopédicos, implantes ortopédicos, implantes mamarios, productos odontológicos, incluso también son parte de lo que corresponde a nuestra industria. ¿Cómo vemos el negocio? ¿Qué tan importante es para ustedes el sector público, del sector privado? Hay empresas en nuestro país que son muy irrelevantes en la industria médica. Hay dos o tres grandes firmas que tienen liderazgo en el mercado médico. El sector público, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Issste, Petros Mexicanos, los distintos gobiernos estatales tienen sus sistemas de salud. ¿Cómo se equilibra todo esto y cómo les va atendiendo a esta industria? Bueno, puedo hablarte que la industria pudiese ser clasificada en tres grandes tipos de compañías, que son los fabricantes, los importadores y los distribuidores de dispositivos médicos. Si hablamos un poquito en tema de manufactura, Jaime, en términos de manufactura, números macro, la industria de dispositivos médicos actualmente produce un total de 14.700 millones de dólares, cifras de 2020. Entonces, imagínate si hablamos en esta cantidad de producción y de alguna manera la exportación nacional en cifras de millones de dólares de bienes en general equivale a 417.670 millones de dólares. La industria de dispositivos médicos actualmente fabrica un 2.41% de todos los bienes de exportación nacional. Oye, ¿y qué tanto de todo lo que se utiliza dentro del sector, por ejemplo, público, se compra del extranjero y se hace en México? ¿Ese equilibrio cómo se desarrolla en porcentajes? Bueno, me gustaría platicarte que México actualmente en 2020 gana la séptima posición en términos de liderazgo internacional. Ah, mira. De dispositivos médicos. Somos uno de los países más importantes para el mundo. Pero aquí también quiero platicarte de un gran reto que tenemos como industria. Gran parte de lo que nosotros manufacturamos, pues prácticamente es para industrias extranjeras, para marcas americanas en su mayoría. Y bueno, no dejamos de ser un país maquilador. El gran reto para la industria es con toda esta experiencia que hemos creado a lo largo de los años, toda esta tecnología que se ha desarrollado para México, poder empezar a salir al extranjero con marcas nacionales, con marcas que pueda representar nuestro país y que la economía no se pulverice en un sector manufacturero, sino también se quede en México como marca propia. Y eso es viable porque las universidades se invierten. Todo esto viene detonado de la investigación, de la inversión, del apoyo que da, por ejemplo, el propio Conacyt, que ahora estamos viendo este tipo de cosas, la propia Secretaría de Economía con estímulos. ¿Existe ese espíritu para poder ser catalogados dentro de ese tipo de economía que ya no importemos tanta mano de obra, sino que eso que se quede en el país y que lo consumamos nosotros y lo utilicemos? Digamos que es un reto importante, Jaime. La realidad es que México todavía está aprendiendo a desarrollar sus propias tecnologías, está aprendiendo a tener confianza, no nada más en el sector manufacturero, en el sector de maquila, sino también en el desarrollo e investigación de tecnologías propias que nos permitan marcar a México como un proveedor líder. Pero te puedo decir que ha habido casos extraordinarios, muy interesantes. Somos el cuarto productor internacional de agujas para sutura. Hemos logrado un avance sumamente importante. Hablo como México en general, pero en especial en el sector de dispositivos médicos. Actualmente es muy bien visto por el extranjero. Sin embargo, bueno, hay muchas oportunidades dentro de otros productos, como lo es la ortopedia, como lo es la parte de vendas, gasas, guantes, en donde estamos desarrollando como industria una labor muy importante y empiezan a detonarse por ahí necesidades en las que México empieza a tomar el primer lugar. Ahora lo vemos con el caso de las jeringas. A raíz de COVID, México ha sido quien ha resuelto el problema no nada más para el norte de América, para Estados Unidos, sino para también Latinoamérica, el Caribe. Ha soportado gran parte de su necesidad con la fabricación mexicana. Ah, mire, eso no sabía. Qué bueno, estamos platicando con Carlos Salazar Gaitán. Él es el presidente de la Asociación Nacional de Proveedores de Salud. Como usted lo escucha y lo ve, la probaduría al sector salud es muy amplia. Eso es interesante. Yo me había quedado en una investigación que se hizo sobre el envasado de las vacunas, que había sido muy complejo porque faltaba vidrio, faltaban esos pequeños recipientes, pero bueno, pues creo que eso salió adelante. Oye, también interesante platicar, Carlos, si les ha pegado o no la ley de adquisiciones. ¿Ha sido en contra de ustedes? ¿Ha sido a favor de ustedes? ¿Qué lectura le das a todo lo que ha ocurrido dentro del propio gobierno? ¿Qué ha sido? Pues hemos visto lo que ocurre, que no tienen que ver ustedes, pero bueno, es parte de la parte médica lo que ha sucedido en el entorno de la compra de medicamentos. ¿Qué ha pasado con el tema de los insumos y de todo lo que está alrededor de la proveeduría al sector salud? Bien, Jaime, yo creo que lo que tenemos que comprender en este término es que tenemos que trabajar industria, gobierno, lógicamente hospitales públicos y privados en la planeación de todo este manejo de las compras públicas. No es únicamente definir un proceso de adquisiciones o delegarlo a alguna institución. Hemos visto que cada que cambia la administración cambia el sistema de compras públicas y eso nos ha hecho tener un México de alguna manera vulnerable porque a final de cuentas la curva de aprendizaje existe dentro no nada más de los procesos administrativos solicitatorios, sino también los grandes retos logísticos, los grandes retos de la administración de materiales. Pues, Carlos, vamos a estar muy cercanos y éxito en la expo que viene para los próximos días, que les vaya muy bien y que tengan mucho éxito y que comprenda también el gobierno que se convierta en un aliado y no en un cuello de botella con todos los temas regulatorios y que existen, que probablemente podría ser motivo de otra charla si así lo decides. Carlos Salazar Gaitán, presidente de la Asociación Nacional de Proveedores de Salud. Gracias, fuerte abrazo y éxito. Muchísimas gracias, Jaime, a tu auditorio. Hasta pronto. Cuando vamos a la pausa, 8.27 volvemos.